La fuerza de las mujeres y de los hombres libres, cambiando la historia de Jalisco y de México. El movimiento sigue vigente y muy fuerte, con determinación, para darle poder a la gente y comience la reconstrucción. El movimiento sigue vigente y muy fuerte, con una visión, un futuro mejor que el presente, es urgente, la refundación. La lucha no descansa, unamos corazones, tenemos la confianza, juntos somos mejores, somos la misma raza, pero de mis colores, somos mucha gente, uniendo corazones. En Jalisco el cambio es urgente, con mujeres y hombres valientes, aquí comienza la reconstrucción, con el paro, la refundación. En Jalisco el cambio es urgente, con mujeres y hombres valientes, aquí comienza la reconstrucción, con el paro, la refundación. Estamos listos. Aquí no vemos ni para la izquierda, ni para la derecha. Aquí, en la Lisco, vemos para adelante. Gente libre que estamos luchando, ciudadanos que ya despertamos, no hay marcha atrás, no estamos jugando, los ciudadanos tenemos el mando. La lucha no descansa, unamos corazones, tenemos la confianza, juntos somos mejores, somos la misma raza, pero de mis colores, somos mucha gente, uniendo corazones. Estamos listos.